Y solo con Verity, solo con Verity Hola, 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 pssst, pssst, hola, 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 1, 2, probando, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a todos a un nuevo video, a otra transmisión Esto lo estoy grabando off stream, así que espero que lo disfruten mucho ¿Por qué estoy haciendo toda esta intro? La verdad porque me da mucha paja ponerle intro, tal, no sé qué, no sé cuánto Y encima lo estoy editando yo, entonces no esperen que sea un video de la re puta madre Pero si te perdiste el stream de Poppy Playtime, acá están los mejores momentos ¡Vamos! Rey Virgen Que lo disfrute, acordate hermano, mi rey, esto fue un stream muy piola Lo podés ver todo en mi canal de Twitch, Harry Alexok Me cuesta mucho hablar de la cámara off stream Creo que te dejé de streamear hermano, creo que te dejé de streamear Gracias a Nico por el follow ¡Cuestión! Disfruta la concha de tu hermana Muchachos que disfruten el video, básicamente Poppy Playtime En mi canal de Twitch, Harry Alexok Más que invitados a estas secciones, estos son los mejores momentos Te dejo con ellos, adiós puto ¿Estás re fuerte? No sean chamulleros Los moderadores no me mientan Ay, me asusté solo, qué pedazo de pelotudo Qué pedazo de pelotudo No podemos arrancar así hermano, yo no puedo arrancar así Ay, yo no puedo arrancar así hermano La concha de la madre recién arranca el juego Harry la puta que te parió, enfermo mental Ay, por favor ¿Te acuerdas si teníamos linterna? Porque me parece que sí, pero Toqué sin querer un botón, dale Cerra bien el orto, cerra bien el orto No me empiezan a pelotudear Que no me maten por favor Ah, vos sos la que estabas en la caja Bueno, qué pena Se murió Poppy Eh, nos vemos No, che, acá no hay nada Capaz que por acá Para mí, para mí es por acá gato Ah, es verdad, mirá Me agoté, me agoté gato, me agoté Es un montón eso Tan buenos esos puse, ¿lo vieron? Va a salir del cordón acá ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no hay nadie? ¿Ah, sí? No me diga Ah, no me digas Pero mirá que bien Pero vos quedate ahí No hay drama ¿Qué tengo que hacer acá? A ver, hola ¿Tendré que pasar por acá? ¿Vos sabés que me vine a meter En un lugar donde literalmente No te podés meter? Dudo que pueda salir acá A ver Yo ya me conozco Soy tan pelotudo Seguramente me metí en un lugar Que nadie se puede meter A ver El que está full guiado Estoy seguro Estoy seguro Que soy el único estúpido De toda la gente Que se jugó este juego Soy el único estúpido Que cayó acá Y ahora voy a tener que reiniciar la partida Qué pedazo de pelotudo Pero qué pedazo de pelotudo Que soy yo también ¿Por qué ponen esto acá, hermano? ¿Por qué ponen esto acá? Dame la mano verde Dame la mano aborto, dirá Con esta mano aborto todos fetos Tengo el poder del aborto con esta mano Ahí está, mirá Yo parkour Nunca me pude pasarlo parkour En el Minecraft Así que no me pelotudén ¿Vos podés Harry Potter? ¿Tengo que subir? Por la baranda Ah, es buena por la baranda Buena, buena data la de la baranda Ay, cuidado 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 Yo te dije que jugaba al CS, amigo Yo te dije que jugaba al CS Adentro, adentro, adentro Round 2 le tiraba la concha de tu hermana Me va a matar ¿Va a empezar a bajar ahora y me va a matar? Dale No seas pajero, dale No seas pajero No te escucho De verdad, soy un palo Tengo oreja de pescado Ahí, dale, dale Montame Oh, that's the dinner bell Good luck Oh, my goal Ah, vení de puto Oh, my goal ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué cuenta? ¿Qué me tengo que esconder? Hola Permiso ¿Y acá? Ah, shit, here we go again ¡Ah! ¡No! ¡Vamos, eres rápido! ¡Ah! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Me no pide! ¡Me no pide! ¡Me no pide! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Sústupido! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Pero acá me mata! ¡Pero! ¡Fea! ¡Fea! ¡Pero acá está guardada! ¿Qué palanca, gordos? Yo pensé que ya está. Había una palanca. No la vi. ¡Uy! ¡Qué paja, boludo! ¡Altas putas, no! Ahí por algo se le traba la mano. Bueno, perdón, flaco, perdón. Perdoname por no haberlo jugado antes y no haberlo visto en el canal de Spring. Gordo, pelotudo de mierda. ¿Qué carajo te pesa que yo ya sé jugar este juego? Estupido. Que vos lo hayas visto en Ibai, no es mi culpa. ¿Ves? Ahora viene esta troll, amigo. ¡Anime! ¡Abrime, estupido mental! ¡No me abre! ¡No me abre! ¡No me abre! ¡Ah, no! ¡La maté! ¡La maté! ¡Te moriste! ¡Te moriste! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué? ¡No me arruiné! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Si, si, ya estoy alto ¿Qué onda? Yo la tengo en Nueva York Estoy volando un dolor Me siento como el fucking J-Low Me siento como el fucking J-Low Pregunta por mí en el club Estoy en